hola amigos de youtube soy FernandoMelo90 y en este vídeo voy a mostrarles lo que es la función de un aire acondicionado de esta marca este es LG, aire acondicionado LG y como pueden ver es un aire de ventanilla que estas mover y aquí se puede levantar este por ejemplo aquí no lleva tornillos esta tapa se puede quitar de esta forma así y se puede colocar y aquí está el filtro del aire acondicionado que yo recomiendo que lo laven porque si acumula mucho polvo puede que el aire acondicionado no enfríe lo suficiente y por eso les recomiendo que lo laven cuando tenga mucho polvo ahí como pueden ver aquí tiene temperatura y función la temperatura es el termostato aquí por ejemplo está en en humo bajo que lo ideal si se vive en un clima caliente para que el aire enfríe más rápido pero si vivimos en un lugar frío o cálido lo podemos colocar de esta forma o lo podemos regular aquí tiene ahorrador de energía qué significa esto que el aire acondicionado puede realizar pausas para al momento que está trabajando si en cierto tiempo puede hacer pausas y luego vuelve a arrancar pero no quiere decir que se apague por completo el aire acondicionado sino que hace pausas y continúa con su función normal lo que hay aquí como pueden ver aquí tiene como dicen las funciones y este aire acondicionado está conectado a un regulador por protector de energía de 120 porque este es el de este aire acondicionado importante saber esto cuando tú vayas a comprar un aire acondicionado tiene que saber de qué voltaje es este de 120 lo que vamos a hacer es prendemos aquí el protector de energía se puede encender el aire acondicionado la primera función que tenemos que hacer es ventilador como pueden ver ahí está arrancando el aire acondicionado ahí está el máximo de ventilador luego pasamos a mínimo de ventilador y ahora sí podemos arrancar lo que es el mínimo de la función del acondicionado y aquí encendió completamente ahí está el mínimo lo mínimo que puede que enfría luego lo pasamos a medio y por último este es el máximo máximo este es un aire acondicionado por ejemplo de esta marca aquí es muy bueno que yo lo recomiendo porque por ejemplo este aire acondicionado que está instalado en esta habitación es un día bastante es decir es un día más de lo necesario y yo por ejemplo yo lo utilizo en la mayoría de los casos lo utilizo el mínimo aquí como pueden ver es un día demasiado hace mucho frío es pesar que es un lugar caliente si se deja el aire acondicionado se lleva un tiempo prolongado deja bastante fría la habitación así que es una marca que recomiendo mucho este aire acondicionado y esto es básicamente lo que quiero hacer en este video si les gustó por favor no olviden dejarme un saludo arriba y suscribirse a mi canal si quieren seguir más videos tutoriales como estos